El 9 de febrero es una fecha muy especial en el mundo dental, ya que en esta fecha se celebra el Día del Odontólogo en diferentes países como España, Guatemala, Nicaragua, Panamá y por supuesto México. Y es que hace muchos siglos atrás nació Santa Polonia, patrona de los dentistas. Cuenta la leyenda, en aquellos tiempos el emperador Decio desató una persecución contra los cristianos y fueron detenidos varios creyentes, entre ellos Apolonia, a quien torturaron rompiéndole los dientes con piedra y puntas de hierro caliente, para luego echarla a la hoguera. Según la leyenda, mientras ella se consumía en el fuego, gritó que los que padecieran de dolor de muelas e invocaran su nombre se librarían del sufrimiento. Apolonia fue canonizada en el año 249 y su aniversario se celebra el 9 de febrero. La profesión de los dentistas es considerada importante, no solo por la Organización Mundial de la Salud, sino también por miles de mexicanos que sufren los terribles malestares bucales. Por tal razón, el DIB Municipal de Ixtapaluca realizó una sesión de actualización para los odontólogos, con tres temas como son restauraciones estéticas, patología y medicina bucal, y por último, cómo manejar el estrés. Esto, con la intención de mejorar la calidad de atención a la población ixtapaluquense. Muchos de los pacientes y la población en general, vamos al dentista solo cuando tenemos dolor, lo anunciamos a que es costoso, a que es molesto, ¡ay, ahí no voy! Y la realidad es que no es así, hay muchas patologías, como ya me hicieron favor de explicarlo, los ponientes a los cuales invitamos, que podrían prevenirse y podría ser mucho menos costoso, mucho menos doloroso y mucho más beneficioso a la calidad de vida de cada Ixtapaluquense. Es menester importante que los odontólogos de práctica general, que son aquellos que están en contacto con la boca y observan la boca, sepan identificar las características clínicas iniciales de lesiones que pueden tener un potencial de malignidad o que, incluso algunas de ellas, ya tienen algún cambio celular, ya denominados como tal tumores malignos. El 66% llega en estadios 3 y 4, lo cual compromete mucho la sobrevida del paciente. Si capacitamos a nuestros odontólogos para que tengan un diagnóstico precoz y temprano, pueden ser diagnosticados en estadios mucho menores, en estadios 1, en estadios 2, el cual la sobrevida aumenta por mucho que si llegaran a estadios 3 o 4. Los especialistas de curar cualquier molestia bucal que se presente, se les debe un gran reconocimiento por su paciencia y dedicación, además de que pueden lograr poner una sonrisa en el rostro. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.